Luis Roberto Nicoya, dirigente de una asociación de enfermos con insuficiencia renal crónica, fue el único acusado que se presentó a la sala de juicio en Managua. Él junto a otros está siendo acusado por destrucción de la alcaldía de Chichigalpa. Como enfermo de insuficiencia renal crónica, afectado directamente, que le digo al comandante Daniel y a la compañera Rosario Murillo, que nos mande a Chichigalpa a hacer una investigación seria, con todos los compañeros políticos, con el alcalde, con la vicealcaldesa, con el político municipal, que mande a una comisión. La abogada defensora, a quien a última hora se le informó la suspensión repentina de la audiencia, debido a supuestos problemas de salud del juez, sostuvo que la acusación de la Fiscalía no está muy sustentada en contra de su representado. Son varios delitos imputados, de los cuales todos ellos son inocentes a los que yo represento, porque si acaso, de manera generalizada, no conocemos quiénes son ellos, ellos son una asociación de personas enfermas de insuficiencia renal crónica, del IRC, son el gobierno conoce de ellos, y de ser así, de ser un grupo de crimen organizados y vándalos, como el Ministerio Público ha venido a tacharlo en su teoría fáctica, considero, verdad, como defensa de que el gobierno en ningún momento los habría escuchado. Entonces, de todo esto, igual lo que trasciende de lo que es el robo agravado, pues hasta el momento la teoría fáctica no está muy sustentada, y pues eso vamos a demostrar en su momento debido.